Continuamos con más información. Otros tres delincuentes fueron capturados cuando asaltaban a varias personas en Boca del Monte. Estos trataron de atacar a tiros a los uniformados. La delincuencia en el país parece desbordarse cada vez más. Ya no hay respeto por la autoridad y los delincuentes les importa muy poco la hora, el día, el lugar o la fecha para cometer sus delitos. Aquí los protagonistas son dos menores de edad y un adulto que sin importarles nada abrieron fuego contra agentes de la PNC justo cuando fueron sorprendidos por los uniformados cuando asaltaban a varias personas en la zona 1 de Boca del Monte. Permite al juzgado de menores en conflicto con la ley penal a dos menores de edad, uno de 17, otro de 16 y se captura a Oscar David Najarro de 23 años que en ningún momento intentaba demostrar que quería rendirse sino que disparaba en contra de los agentes policiales por lo que fue necesario utilizar la fuerza e ingresar al lugar y capturar a este individuo. El enfrentamiento duró varios minutos e incluso hubo una persecución policial que finalizó en una vivienda. Al llegar es recibida balazos por los individuos desde el interior del domicilio con un arma automática. Es una subametralladora a la que se les ha incautado una pistola calibre .357 y también hay un vehículo en las afueras del domicilio que se presuma es el que utilizaban para cometer sus hechos delictivos. Claramente algo está sucediendo. Menores de edad armados hasta los dientes sin temor de enfrentarse a las autoridades, debilidad judicial y un claro descontrol en la seguridad ciudadana. Afortunadamente estas personas fueron capturadas y no se lamenta una muerte, pero deja en duda hasta dónde son capaces de llegar ahora los grupos delincuenciales en el país.